¡Vamos Manchino! Música Se terminó nuestro amor, se quedó en nada Tú eres la culpable de lo que ha pasado El fruto de nuestro amor es la flor marchita Que muy triste llora sin agar consuelo Has engañado a mi corazón, tú te has burlado de nuestro amor Pero yo te juro que te quise Todo mi dolor vas a apagar Lágrimas de traición llorarás Buscarás consuelo sin hallarlo Música Se terminó nuestro amor, se quedó en nada Tú eres la culpable de lo que ha pasado El fruto de nuestro amor es la flor marchita Que muy triste llora sin agar consuelo Has engañado a mi corazón, te has burlado de nuestro amor Pero yo te juro que te quise Todo mi dolor vas a apagar Lágrimas de traición llorarás Buscarás consuelo sin hallarlo Música 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 Música